hola hola bueno aquí estoy con el sobri saluda sobri hola bueno el día de hoy un día después de haber estado en sabana he subido hacia la finca del suegro que queda en la vereda alto de las flores hemos hecho algunas tomas con el dron junto con harold y hany pasando caños entre otras fue una en el mirador y otras así mientras íbamos en la moto que por ahí las voy a dejar pues para que la puedan ver ah 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora estoy aquí haciendo tomas aquí en la finca del suegro para tener una mejor visibilidad del terreno. Como puedo observar tenemos una vista muy bonita de la finca y la distancia que el terreno agarró fue bastante. Lo tenemos apenas a 171 metros de distancia y 47 metros de altura y vean ahí como se ve eso, se ve bacano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!